El escritor Hernán Casiari desembarca el océano desde su casa en Buenos Aires. Casi siempre nadando y con los puños llenos de medias verdades y mentiras piadosas. Sobrevivió para contarlo. Estamos haciendo la cuenta y ya llevamos dos meses y medio sin charlar con él. ¿Qué será de su vida? Bienvenido Hernán Casiari a este Todo Pasa 2018. Y de la vida de ustedes también. También. Hace un montón que no nos vemos y que no nos escuchamos. Yo ya los estaba extrañando. Nosotros también a vos. Volvió una mañana podríamos decir. Sí señor, muy contento de estar otra vez con ustedes en la mesa de forma virtual y algunas veces de forma física también. No solo nosotros, de hecho mucha gente se estuvo preguntando durante el día ¿Cuándo vuelve Hernán? Yo aparte que soy de hacer broma, digo, ah, ¿no te enteraste? No, parece que arregló con otra emisora. Pero no, por suerte te tenemos de vuelta. Lo tenemos hoy de nuevo, martes 6 de marzo. Hubo gente incluso que estaba preocupada porque en una nota en un medio muy importante, en una revista vinculada con el rock, sobre todo a partir de su nombre, había una nota de Hernán donde decía que no iba a hacer radio este año y había gente muy preocupada. Pero nosotros en todo momento les dimos la seguridad de que iba a volver. Con nosotros sí. Sí, sí, sí. A mí me gusta decir cosas raras, sobre todo en las revistas de rock. Porque dejaste de hacer radio en Buenos Aires, ¿verdad? Claro, bueno, en realidad esta entrevista ocurrió en diciembre y en diciembre yo tomé una decisión divertidísima que era intentar escribir una novela en el año 2018. Y entonces digo, bueno, voy a hacer menos cosas, voy a hacer menos radio, voy a hacer menos teatro. Y más o menos entre el 20 de diciembre y el 15 de enero me di cuenta de que tenía más ganas de hacer esas cosas y no la novela. Entonces ya estaba impresa la entrevista de la revista y mi vida había cambiado drásticamente respecto a la respuesta que había dado. Así que no hay que hacerme caso nunca. O sea que la misión... Esa sería la solución. ¿La misión 2018 de la novela ya fue abortada? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Necesito una tranquilidad que no puedo conseguir o que no quiero conseguir a esta altura. Ahora ya estoy dudando. Así que cambié las excusas por decisiones. Antes el hecho por el cual no escribía una novela eran puras excusas y ahora es la decisión de no querer escribir una novela. Así que estoy acá haciendo radio en Buenos Aires, en Montevideo y también funciones de teatro y todo lo que en diciembre le dije a la pobre gente de Rolling Stone que no iba a hacer. ¿Dónde estás haciendo teatro? En todos lados. Estoy haciendo una cosa nueva que me divierte un montón, que en realidad no es teatro, sino que es lectura de cuentos en bares. En bares, bares. O sea, en sillas de madera. Yo me siento en una mesa cualquiera y toda la gente que está ahí escucha cuentos. Como lo hiciste acá con tu hija cuando fuimos a Las Flores, más o menos. Claro, exactamente. De hecho, un poquito me copié. Cuando hicimos ese cuento con Nina en el Bar Las Flores, el aplauso fue tan íntimo, tan cercano, que me llevó a pensar en hacerlo en otros ámbitos también. Y lo estoy haciendo por todas partes, por la Patagonia, por Mar del Plata, por el norte, por el sur, saliendo de Buenos Aires sobre todo y haciendo cosas que es muy difícil hacer con toda la familia por los costos. Entonces me voy a barcitos de ciudades muy chiquititas a leer con la gente, a leer cuentos y es muy divertido. ¿Y Nina te acompaña? ¿Cuando puede te acompaña? Cuando vienes y ya he estado con nosotros en Puerto Madryn, en Trelew, en la Patagonia, en Mar del Plata, ahora ya está en Barcelona de vuelta y lo hago solo, pero cuando viene lo hacemos los dos, claro. Claro, mirá vos. Escuchame una cosa, ¿sos de irte de vacaciones a un lugar con playa en verano o qué hiciste en enero y febrero? Me cuesta un montón ir a lugares sin hacer nada. Entonces le propuse a mi mujer ir a muchos lugares, pero siempre que haya un bar a la noche donde yo pueda contar cuentos, que es lo que me gusta. Entonces estuvimos en Mar del Plata, estuvimos en la montaña, estuvimos en la Patagonia y creo que en cinco lugares diferentes, vacacionando en hoteles muy lindos, pero a la noche yo me iba a trabajar porque si no, no me encuentro a gusto. Ah, bueno, pero algo de playa hiciste durante el día. Sí, 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 claro, claro, claro. Hicimos playa bastante, sí, claro. Bueno, ¿y cómo comenzó el año para tu país, Hernán? Sacando que es el año del Mundial, ¿cómo está Argentina? Es imposible sacar que es el año del Mundial. Para empezar eso, es muy difícil, muy difícil sacarnos eso de la cabeza. Me parece que gracias a eso no explota todo. Claro, porque empezó la cuenta regresiva. Claro, claro, yo creo que si no fuera por eso, la gente estaría un poquito más enojada diciendo vamos a romper todo, total, ¿qué nos importa si no hay Mundial? Pero como hay Mundial, estamos aguantando hasta agosto, creo que para que todo explote y la crisis económica en la que estamos sumidos se vuelva realmente importante. Ahora da la impresión de que las cosas están en una especie de stand-by, también por el verano, ahora empezó marzo, empezaron las clases y todo vuelve a la normalidad, pero hay una crisis económica muy grande y me parece que el crédito que se le dio al gobierno de Mauricio Macri en el primer año, en el primer año y medio, está cayendo estrepitosamente. El otro día yo estaba, la semana pasada, en un aeropuerto, ya no me acuerdo ni de dónde porque anduve viajando muchísimo, y unos chicos muy jovencitos empezaron a cantar una canción que está muy de moda en contra de Mauricio Macri, una canción, un insulto de cancha, una cosa sin ninguna creatividad, y noté que casi todo el aeropuerto, no te voy a decir el 100%, pero un 80% empezó a corear con estos chicos y se empezó a sentir como una especie de reclamo popular que hace un año y medio no pasaba ni de casualidad. Hace un año y medio había como muchísima esperanza en el nuevo gobierno y ahora la gente está muy cansada, incluso me imagino la gente que votó a este gobierno también. Claro. Bueno, lo último que supimos de Argentina hoy es la extradición de este joven Mapuche a Chile que salió al final, que se confirmó el joven que estaba acusado de generar un incendio en el año 2013, va a ser extraditado a su país. Parece como si fuera esa región de Argentina y de Chile, esa región fronteriza de la cordillera, como un país aparte, un mundo aparte, con muertes, bueno, pasó lo de Santiago Maldonado, o un asesinato por la espalda de un Mapuche. Hay toda una situación completamente diferente al estado de ánimo, incluso de los dos países de Argentina y de Chile. Hay algo más surrealista, más de realismo mágico que está pasando por ahí abajo, que de a poquito estamos abriendo los ojos y nos estamos enterando. Anoche estaba mirando Argentinos Juniors contra Boca, un lindo partido que a Argentinos le ganó 2 a 0 con tres hermanos McAllister en cancha. Y me llamó la atención. Una de las cosas más extrañas del fútbol eso, ¿eh? Sí, increíble. Tres hermanos adentro de la cancha. En Turquía se dio mucho de un padre con dos hijos en los años 70, pero es una cosa muy poco habitual y muy recomendable, muy linda de ver. Acá en Argentina hace muchísimos años estaba aquel gran equipo del alumni que llegó a tener como a cinco hermanos Brown en aquel momento. Sí, señor, que fueron campeones en 1911 y que fue la semilla de lo que iba a ser más tarde el Racing Club de Bellaneda. Mirá vos, y bueno, en este caso son los hijos de un McAllister que sigue trabajando para el gobierno de Macri, ¿no? Claro, del Colorado McAllister, que es un defensor, que jugó en la selección argentina en Boca y en Racing. Histórico. Es ministro de deportes, ¿qué es? Sí, 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 es un... Y más allá de eso, de esa curiosidad de que estuvieran tres hermanos jugando ahí, lo que me llamó la atención es cómo la hinchada puteaba a Macri. O sea, era casi que permanente la puteaba a Macri. Es una iniciativa que empezó en las tribunas y en las gradas de River y que se empezó a desbordar de lo que sería el eje futbolístico y pasó al costado social. Esa canción que yo les contaba, que había escuchado en aeropuertos, viene desde ese lugar. Macri empieza su germen en el fútbol y en un descontento muy popular que tiene que ver con eso, que nació futbolísticamente, porque Mauricio Macri es hincha de Boca, confeso, y además fue presidente del club. Y los hinchas de River empezaron con esta musiquita, con este rumrum social que se esparció por toda la sociedad más tarde. Mirá vos, qué fuerte eso de que justo una hinchada que tiene al Colorado McAllister como un ídolo histórico, que tiene a tres hijos de McAllister ahí, le canten a Macri. Y Macri tenés un empleado de Macri hoy. Sí, pero viste lo que dice Hernán, que seguramente era la hinchada de argentinos. De hecho, estaban jugando en Argentina. Por eso, por eso, me sorprende que sea también... Claro, los McAllister juegan en Argentina. Los McAllister juegan en Argentina. Pero el padre no jugó en Argentina. Sí, jugó. Sí, salió de Argentina. No, el padre también jugó. Salió de ahí. Sí, 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 salió de Argentina. Es como un ídolo también. Argentino-Sinuino es una cantera de grandes jugadores, empezando obviamente por Diego Maradona. Hoy el cargo de Carlos McAllister es secretario de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación. O sea, es el ministro de Deportes del gobierno de Macri. Me acuerdo, Nacional en el año 90 jugó una Supercopa y se cruzó con Argentinos Juniors. Y en ese Argentinos Juniors jugaba Carlos McAllister antes de pasar a Boca, que integró aquel Boca del 92, que fue campeón con Tavares. Claro, claro. Claro, exactamente. Jugó hasta el 96, 97 en Boca. Después jugó en Racing y creo que se retiró en Ferro. Te extrañamos a vos y a tus historias, Hernán. Y hoy tenés una que hace referencia a una foto con tu padre, ¿verdad? Sí, quería empezar con una historia que a mí siempre me llamó mucho la atención y me conmovió mucho. La voy a contar como si fuera en presente. Esto pasó hace unos años. Yo estaba en Costa Rica, pero la voy a contar en presente. Voy a decir que estoy, así nos imaginamos mejor, estoy en San José de Costa Rica, está lloviendo, estoy yendo a un recital de cuentos que tengo ahí, estoy en el hotel, acabo de pedir un café, y abro la portátil y de reetiquetado en una foto de Facebook. Y primero pienso que se trata de un error, porque a primera vista veo la foto y no estoy en esa imagen. Hay un señor con un bebé en brazos, nada que ver. Pero es un segundo, menos de un segundo, hasta que entiendo que ese bebé soy yo. Así que quedo mirando la foto sin pestañear. Pasa un rato, después pasa otro rato, mi gesto sigue congelado mirando la foto. Me defiendo del llanto como puedo, que es estar inmóvil. El camarero del hotel debe pensar que estoy viendo porno en tres dimensiones, un porno nuevo, un porno genial, porque ni siquiera reacciono cuando el camarero me trae el café. Hago un esfuerzo tremendo para que no se me note ninguna reacción, porque estamos en un espacio público, en un hotel lindísimo de Costa Rica, y yo no quiero que nadie me vea llorar. El asunto es que, desde que se murió mi papá, hace cinco años, esta es la primera vez que miro una foto de Roberto Casciari sin desenfocar los ojos, puto Facebook y las etiquetas intrusivas. No tuve tiempo para desenfocar la mirada, no me esperaba encontrar con eso. Hay un segundo golpe que me subraya el desconcierto, porque yo creía conocer todas mis fotos familiares, pero esta, esta foto, no estuvo nunca en ninguno de los álbumes de la infancia. Es una imagen nueva de mi padre conmigo en brazos. En la foto hay un cielo limpio de verano, con una nube inofensiva, recortada por un edificio que recuerdo muy bien, frente a la playa más famosa de Mar del Plata. ¿Dónde había estado esa foto todo este tiempo? Me pregunto. Y la respuesta es simple, en ninguna parte. Más tarde, me van a contar que no es realmente una foto, sino una diapositiva. Mi abuelo Marcos hacía diapositivas y las guardaba en cajones que nadie vio desde su muerte. Mi tía Ingrid decidió, un mes atrás, digitalizar todas las fotos, antes de que el tiempo las volviera inservibles. Y cuando encontró esta, se la mandó por mail a mi mamá y mi mamá la subió a su Facebook por la mañana de Argentina. Y dos horas después, yo estoy en este bar, en Costa Rica, con la Guardia Baja, pensando en cuánto nos gustan los gordos, los buffets libres de los hoteles. Y entonces la imagen me asalta de la computadora sin que yo me pueda defender. Es el año 1973, febrero, en la foto. Y mi papá me sostiene en sus brazos. Mi papá murió cinco años antes de este viaje a Costa Rica y yo todavía no lo había llorado. Nunca supe por qué. Por cagón, me imagino. Nunca más fui a mi casa de Mercedes desde que él se murió. Siempre quise mantener en la memoria otras imágenes de esa casa. Unas imágenes más inofensivas, más cotidianas, en las que nadie se muere en el sillón del comedor. Yo nunca más había visto fotos de Roberto Casciari. En todos estos años, cuando paso por el comedor de la casa de mi hermana, yo entrecierro los ojos para no ver bien los retratos donde está mi padre, para no ver su cara de frente. Y ahora, en Costa Rica, lo veo de sopetón por primera vez. Y para peor, él me tiene en brazos. En la foto yo estoy a punto de cumplir dos años y nos estamos mirando. Él de frente, yo un poco de reojo. ¿Yo ya sé quién es él? ¿Yo ya sé que él es mi papá? En esa foto, me pregunto. Supongo que sí, porque a los dos años uno ya intuye las relaciones intensas. Y él, él ya sabe que soy su hijo. Quiero decir, obvio que sabe, pero quiero decir, lo sabe en el sentido más profundo, más absoluto. Su sonrisa parece decir que no. Todavía no sabe quién soy. Todavía no sabe que yo nunca voy a ser un buen tenista. No tiene la menor idea en esa foto mi papá de que en el futuro se va a quedar muchas noches en vela sin saber a dónde estoy ni a qué hora voy a volver, si es que vuelvo. No sabe que un día me voy a ir a vivir lejos y que no voy a estar cerca de él cuando se muera. En esa foto es verano, es Mar del Plata, no tiene por qué saber nada del futuro irregular que nos espera. ¿Qué sabe de mí, entonces? ¿Qué quiere de mí esa tarde, Roberto Casciari? Fantasea con las patas en la arena en cómo serán nuestras charlas del futuro, como yo pienso ahora en mis charlas futuras con mi hija. ¿Sabe que en el futuro voy a escribir a veces sobre él? ¿Sabe que voy a contar algunas anécdotas suyas en la radio? ¿Se imagina que cuando se muera voy a tardar cinco años en llorarlo de verdad y que lo voy a hacer tarde y mal en un hotel de Costa Rica por culpa de una foto que aparece en Facebook? ¿Sabe que no voy a estar en su entierro? ¿Que no voy a llegar a tiempo de Barcelona para besar de la frente? ¿Sabe que ni siquiera voy a volver nunca a la casa donde él me enseñó a leer? Desde que mi padre se murió, esta es la primera vez que miro una foto suya sin desenfocar. No hubo tiempo para entrecerrar los ojos. Ahora se me aparece esta foto suya en Facebook y no puedo dejar de mirarlo. De repente me pongo a llorar y es como un río que se desborda de tiempo. Cinco años sin llorar, eran muchas lágrimas y salen todas juntas. Alguna vez tenía que hacerlo, pienso. Lo espantoso, lo horrible es que sea en Costa Rica y que haya una pareja de holandeses mirándome de reojo. Lo triste es que se me haya cerrado el estómago justo en un buffet libre. El llanto se me desparrama por encima de la mesa del desayuno y hace que tiemblen las cucharitas. ¿Qué pensará el camarero al ver a un gordo que empieza a llorar en silencio mientras desayuna? Trato de calmarme, pero no puedo. Voy a cumplir dos años en esa foto. Está todo por empezar en la vida. Pero más me llama la atención la edad de mi padre que mi propia edad en la foto. Roberto está a punto de cumplir 29 en esa foto. Es muchísimo más joven que yo ahora. Es un chico joven con su primer hijo en brazos. Conozco esa sensación, la de tener a tu primer hijo en brazos y creer en la inmortalidad. Ojalá sea verdad que Facebook va a quebrar en dos o tres años. No tiene derecho a hacerme llorar tan lejos de casa. Hernán, qué fuerte, viejo. Y aparte, cinco años pasaron para que te quebraras así, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Fue tremendo, fue tremendo. Es muy raro, cuando mi hijo se murió yo vivía en Barcelona. O sea que no lo veía todos los días, no teníamos una cotidianidad. Y es muy raro cuando se te muere un familiar muy querido, un amigo, un padre, una madre, y vivís a 12.000 kilómetros porque no te das cuenta todo el tiempo que está muerto. Y es muy complicado, es muy complicado eso. Entonces yo tardé muchísimo en llorar porque me calmaba esa distancia todo el tiempo. Y fue Facebook, por culpa de Facebook, cuando todo se desbordó y fue esa mañana y así la conté. No solo por las distancias, hay mucha gente que retarda los duelos o que no llora en sus momentos por distintas razones porque tampoco hemos sido educados emocionalmente como para procesar esas cosas. Y aparte con el bufet ahí, ¿no? Eso es lo peor. No era momento, porque también este tipo de quiebres se suelen, no sé, a ver, no hay algo que siempre sucede así, pero suelen pasar capaz que más de noche si estás solo en tu casa. Pero en un bufet, a punto de desayunar de mañana con público, es raro que pase. Pero es exacto que te pasa con Facebook, que te muestra personas que ya no están. Porque te recuerda cosas del pasado o porque alguien más las puso, no sé, un primo tuyo que puso algo sobre su padre y que vos te terminás conmoviendo. Al otro día lo ves cuando es eso, cuando estás desayunando. Es tremendo. Es verdad que Facebook en eso está. Por eso el consejo para las nuevas generaciones es no entrar a Facebook, ¿verdad? Que por suerte las nuevas generaciones lo están cumpliendo a rajatabla. Lo están cumpliendo a rajatabla, sí, señor. Ah, esa me la copié yo bien, ¿eh? O sea, va a morir y nunca lo tuve. Qué increíble. Bien. Mejor. Muy bien ahí. Menos tristezas para mi vida que ya de por sí bastante triste a veces. Claro. Sí, sí, aparte Facebook es muy de mirá lo que estabas haciendo hace siete años. Tal cual. A mí me lo hace todo el tiempo. En tu caso puede estar con una expareja, por ejemplo, que nos nos iba a decir. Y con otro trabajo. A mí me lo hace todo el tiempo. Acá en la radio sentada casi, es lo único que me ha perdurado la vida. A mí me muestras fotos de felicidad de otros momentos y me dan ganas de matar, agarrar la computadora y romperla. Facebook y la puta que te parió. Es verdad, es verdad. Es tremendo, es tremendo. La peor idea del mundo, mostrarte a vos mismo hace dos años el mismo día, porque siempre estabas mejor. No sé, pero hace seis, ponele cuando te dice, mirá lo que hacías hace seis años. Yo estoy mucho mejor ahora, pero porque la pasé muy mal. Entonces, claro, Facebook me hace ver que en cualquier momento puede volver a ese estado. Así que por eso no entro. Claro, si no es una, si no es una es la otra. No, a ver, están siempre las excepciones que son muchas de las personas que se han esforzado por mejorar físicamente, ponele, y estaban muy gordas o con otra salud y ahora están impecables. ¿Qué sucede? Tampoco mucho mejor ahora. Sí, yo, mi reclamo es una rambla como la de Barcelona. Que a veces me muestra fotos que digo, mirá lo que era, por favor, ¿cómo me pude cortar el pelo? Hay una de un mimo que está muy buena, te lo recomiendo. Te voy a pasar al mimo. No la borré todavía, la del mimo. No sé, yo la guardé por la boca. El que guarda siempre tiene. Bueno, Hernán, ¿cómo se viene preparando la sociedad argentina, por lo menos a nivel mediático, de acuerdo a lo que consumís vos, ¿cómo se vienen preparando para este 8 de marzo, para el Día de la Mujer de este año? Y yo creo que, yo siempre tuve la sensación de que dos años atrás había sido como una especie de explosión y era nada más que el principio. Era solamente el principio de algo que no, no solamente que ya no tiene retorno, sino que es tan auspicioso, es tan divertido, es tan bueno que pase. Digo, tan divertido porque hay una cantidad de machitos escondiéndose abajo de piedras que me da una risa fantástica. O sea, de gente que tiene muchos problemas en el pasado y que están saltando ahora a la luz. O sea, porque justamente el empoderamiento femenino hace que salgan trapitos a la luz de gente muy pública, de gente muy reconocida y sobre todo muy impune. Entonces eso hace que sea todo muy divertido. Lo que va a pasar el 8 de marzo va a ser espectacular, porque me parece que ya trascendió los niveles del feminismo intelectual. Es más popular. Sin duda. Está llegando a todos lados. Hace unas dos o tres semanas en un programa de televisión de chismografía de Argentina, muy visto, que se llama Intrusos con Jorge Real, hubo una semana entera en donde las feministas fueron a dar cátedra. Y se puede ver en YouTube todavía, en donde se le habló, ya no a la que ya sabe, sino al ama de casa que está planchando mientras ve los chismes. Y se le habló a una señora que no conocía el tema, que sospechaba que feminismo era lo contrario que machismo. Y entonces se le abrió toda una puerta a una generación intermedia, más parecida a la de nuestras madres, o a la mía, incluso también, en donde esos ojos abiertos son nuevos y están mirando ya debajo del agua por primera vez y sin pestañear, y se están dando cuenta de cosas que pasaron en el pasado, que ocurrieron en el pasado, en donde dicen, pero esto que me pasó a mí entonces era abuso. Claro, claro, que se naturalizaba antes, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, y entonces hay como una especie de revisionismo histórico de muchas cosas. El macho asustado se da cuenta que nada prescribe y me parece que es un tiempo alucinante. Me parece que es un tiempo alucinante que el 8 de marzo va a tener como una especie de frutilla del postre en Argentina y a mí medio como se me pone la piel de gallina cuando lo de esto porque es una revolución real de las más importantes y de las más venturosas de los últimos 50, 60 años. Sí, ya no queda casi nada, es pasado mañana. Sí, en Uruguay también, capaz que la explosión, vos decías que en Buenos Aires fue hace dos años, el año pasado fue como la gran marcha en Uruguay y creo que este año lo va a superar ampliamente. El otro día leí un tuit de una chica que hablaba de que se había emocionado porque la madre le había pedido para ir con ella a la marcha y era esto que vos estabas diciendo de llegar a otra generación menos intelectualizada, menos feminista. Exactamente, también ayudó mucho Hollywood a eso, o sea que se habla del tema en las páginas de Sociedad o en la revista Cara y en esos conchetajes también tiene mucho que ver con que se haya abierto el juego hacia otros lugares, que no sea un tema de ámbitos, de foros académicos y nada más. Hernán, fue un placer el reencuentro. Qué bueno, qué lindo que estemos acá de vuelta. Muy lindo, con los chicos. Volvemos a charlar con vos el martes que viene. Dale, un abrazo grande a todos. Un abrazo, gracias. Sobrevivió para contarlo. Creo que he visto una luz. Al otro lado del río. Desde Argentina, Hernán Gassiari.